Bueno, ahora sí, ahora sí tenemos la posibilidad y tenemos el placer enorme, el placer enorme de poder ver, poder saludar y darle la bienvenida a Mundo Viso al señor José Ángel Pepe Trellez. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo andas? ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo le va la vida? Y la vida en la cárcel. Se nos razonó. Estamos en canas, estamos en canas. Ya hemos tenido la suerte de conversar un ratito, amigo, toda la suerte de conversar un ratito con vos, ha sido muy gentil conmigo, muy amable. Y bueno, mi nombre es Carlos Viso, como te había dicho anteriormente, y acá tengo a mi derecha, te va a saludar mi amiga Erika. Hola, ¿cómo te va? Un placer. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Un placer, la verdad, muchas gracias por acceder a la nota. Gracias a vos. Vamos a conversar un poquito. ¿Cuándo quieres? También tengo acá, a mi izquierda, a mi amiga Roxy. Hola, buenas noches. Buenas noches, Roxy. Es un placer en este programa Mundo Viso poder escucharte, conocerte. Muchas gracias. Estás igual, te tengo que decir, ¿eh? Estás igual, estás igual, igual. En la voz en off de Cotto. Estás igual, igual. El pelo un poquito más corto. Ando sos el pelito más largo, me acuerdo. Sí, bueno, era la otra época. Sí, bueno, la otra época, pero sí, estás igual. Mi amigo Pepe, bueno, para contarte un poquito lo que tiene que ver con esta radio en la que estás apareciendo ahora. Esta radio es un instituto de música que nació hace 16 años ya. Y bueno, con esto de la pandemia, lo que se dice ahora, se reconvirtió en una radio, se reconvirtió en una radio, donde, bueno, gracias a Dios tenemos una alta tecnología. Salimos en una radio, salimos en una radio, salimos en una radio, salimos en una radio, salimos en vivo en varias plataformas, en este momento estamos saliendo en vivo desde Facebook, YouTube, una app que tenemos nosotros que es IMT Online, y también salimos en vivo desde nuestra página web, que es www.imtonline.com.ar. Y bueno, todo eso tratamos de... que alguien nos vea, viste, porque bueno, estamos saliendo al mundo, hermano, estamos saliendo al mundo. Hay un gran amigo que también nos está viendo en vivo desde España, que nos sigue desde Palma de Mallorca, allá son las 2 de la mañana, pero el amigo de Lomas se trasnocha y nos hace la gamba y siempre nos acompaña. Siempre es firme. Así que bueno, esto es lo que estás viendo, ahora recién arrancaron hace poquito las clases acá en el instituto, de a poquito se van acomodando, pero bueno, gracias a Dios la radio esta tiene varios programas, donde también, de varios rubros, varios géneros, y bueno, también hay algunas entrevistas, y entre otras entrevistas, tenemos la suerte de tener la tuya, mi amigo. El programa este, básicamente, lo que tiene es que nosotros hablamos de las cosas que nos sucedían cuando éramos pibes, viste. Es un programa de recuerdos, y justamente hoy, mirá, el tema de hoy es, ¿qué te hubiera gustado ser cuando eras chico? Viste que son preguntas muy recurrentes entre chicos, ¿qué querés ser cuando seas grande? Cuando seas grande. ¿Qué te pasó a vos? De chiquito nos preguntaban eso, ¿qué querés ser cuando seas grande? A mí me gustó siempre la música, siempre, siempre, toda la vida, y tan es así que yo dejé el colegio secundario, en cuanto lo empecé, hablé con mi viejo y le dije, mirá, no, tenía que estudiar zoología, latín, y de música nada, entonces no me interesa, me aburrí. Y entonces le dije a mi viejo, yo quiero ser músico, quiero cantar, quiero... Y mi viejo, en esa época, me preguntó, ¿vos pensás que vas a ser feliz? Y yo le dije, sí, bueno, le dije, dale para adelante, en lo que pueda te voy a ayudar. Un genio. Era lo mismo que si en este momento decís, me voy a drogar, porque dedicarte a la música, o cantar en esa época, eras un atorrante, un vago, un candidato a la borrachería. Sí, sí, se tiró el mundo en contra, mi viejo, pero bancó. ¿Él fue el que más te bancó en tu casa, más que tu mamá? ¿Mi mamá? Mi mamá, hasta que no había una foto en la revista Antena, me quería bastar. No te quedaba, mamá, 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 mamá. Enseguida, entre una fábrica, a los 16 años me firmó la autorización para cantar en un cabaret. Así que, el sueño fue ese, sí, fue la música, cantar o tocar algo, la música era, la música. ¿En el cabaret fue que cantaste? No. Sí, en el cabaret. ¿En el cabaret ahí arrancaste a cantar? ¿Ahí arrancaste a cantar, no? Sí, sí, ahí, ahí empecé a cantar, cobrando, ¿no? Sí, obvio, sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Qué cantabas? ¿Qué arrancaste a cantar? ¿Qué género arrancaste? Lo que me pedían. Eso era, mirá, eso era, era sentarse a aprender todos los días un tema nuevo, o un tango, o un bolero, o una canción, lo que fuera. Lo que sea, porque te mangaban, lo que te pedían tenías que hacerlo, porque no ibas a andar defendiendo repertorio en ese momento. Claro, no te vas a hacer pretencioso encima, claro. Claro, tenías que cantar lo que te pedían. Cantaba unos tangos, un tango que se llamaba Whisky. ¿Whisky? Sí, y es un tango muy cabaretero, muy de borracho. Le pedían, cantá Whisky, pibes, yo no sabía qué era, hasta que entonces averigué y lo aprendí. Sí, hay una historia hermosa, y tocaba la guitarra el chiquito Gómez, la orquesta era... ¡Ay, Dios mío! Era una guitarra y otro que tocaba el charleston, nada más, con esto había que hacer todo. Con eso había que cubrir la noche. Sí, y el peticio Gómez me acompañaba con la guitarra. Los años pasaron, yo fui a cantar con Piazzolla al Carmen de Vijol de New York. El primero que entró al camarín a saludarme cuando terminó la función era el chiquito Gómez, que estaba en Nueva York y tenía tres orquestas. Una de música judía, otra de música española y otra de música italiana, y hacía fiestas. Y tocaba el cabaret conmigo. Mirá vos. Es una historia hermosísima, hermosísima esta historia. Impresionante. ¿Qué, Erick? Bueno, pero vos te perfeccionaste desde muy chiquito, ¿no? Desde los 17 años ya empezaste a estudiar canto, a tomar clases. No, no. Empecé a estudiar un poco de música y no había maestros de canto en esa época. Era muy difícil. Había mucho chant, ahora también. Pero te quiero decir, había uno en el barrio, que no me acuerdo cómo se llamaba, que le decían machaque. Ah, mirá. Un sinvergüenza, porque el tipo ni te tomaba la tonalidad, ni tenía el registro tuyo. Te decía, cante acá. Y te sentaba en el piano y el tema, en el tono que quería él. O sea, era al revés. No era tu tono. Vos tenés que ir al de él. Claro. Te reventaba la garganta. Y cuando vos no llegabas, que estabas muerto. Claro, se la reventaba. Te decía, machaque, machaque. No fui más. Y dos veces. Claro. Estás loco. No fui más. Machaque. Era difícil. Un par de después ya estabas así. Terminabas mareado. Muerto, claro. El tipo era un inconsciente. Después, con el tiempo, sí. Estudié, tuve una maestra, una maestra. ¿Estás o menos? Sí. Pero el asunto era, con el canto, era que la técnica que se enseñaba era la lírica. Ajá. Mirá. Una impostación distinta, era distinto. Y lo que salía no me gustaba. Entonces me la fui rebuscando solito, solito, solito. Hasta que, cuando me llamó Piazzolla, me mandó a estudiar con Helga Epstein. Y con ella estudié 24 años. Ah, mirá. ¿Cómo te llama Piazzolla? ¿Cómo es el encuentro? Y Piazzolla, en el año 69, me vio en un programa de televisión. Sí. Y estaba cenando en la casa del maestro José Carly, que fue maestro mío, y que se fue de este mundo hace unos días. Ah. Y me vio y le dijo, ¿quién es este? No, es un alumno mío, le dijo Carly, y le dijo a Ferrer, este es el tipo. En el 69, a mí esto me lo contaron, mucho después me lo contó Arcio Ferrer, pero mucho después. Sí, sí, sí. Mucho, por los 80, por ahí me lo contó, yo no sabía nada. Carly nunca me lo contó tampoco. Digo sin vergüenza. Mirá vos, y te había apuntado, y Piazzolla te había apuntado, este es el tipo. Sí, en el 69. Sí, sí, sí. Al otro día, de esa noche, yo iba a la RCA con el maestro Finkel, que era un hombre que creo que ese hombre hizo más que yo para que yo grabara, mirá lo que te digo. Luchó por mí como si fuera yo. Y bueno, le iba a ver al maestro Finkel y estaba Piazzolla. Te lo hago corto, me encontré con Piazzolla en un pasillo, me dio un cachetazo de eso que te daba para felicitarte, me aflojó una muela. Y le dijo, te vi anoche, me gustó mucho, seguí cantando, no te envicies, me dijo, no te envicies, cuida mucho el repertorio. Y en el 75 le mandó la carta a Miguel Ángel Merellano, en la que le decía, háblale a Terelles, preguntale si le interesa cantar con el octeto. Qué grosa. Si le interesa cantar. Pero me voy caminando, marcha atrás, claro, ahora pensó. Casi me muero, yo casi me muero. Y él ahí me dijo que, él estaba en Europa, y dijo, yo voy a estudiar con Helga Epstein. Cuando yo le dije que sí, por supuesto, bueno, que vale estudiar con Helga Epstein. Y ahí descubrí a la maestra, la maestra. Esa te marcó, por lo que estás diciendo te marcó. Sí, claro, sí, sí, claro, porque ella trabajaba con tu voz, con tu herramienta. No inventaba una herramienta para vos, trabajaba con lo que vos tenías. Era maravilloso, porque te sacaba todo el jugo posible a lo que vos tenías. Había que ejercitar eso, había que, a ver, yo hasta me paraba distinto cuando estudié con ella. Porque ella decía que el cuerpo tiene que estar en la posición más cómoda posible. Me decía, si usted está cómodo sentado, cante sentado. Si usted está más cómodo sobre una pierna, cante sobre una pierna. Pero cante cómodo, el físico cómodo. Para que estés relajado, sí. Exactamente. Por eso empezaba. Tenía una técnica que conviene a la eutonía. Tiene mucho que ver el físico con el canto. Es decir, yo ahí empecé a correr los 7 kilómetros por día. Y a cuidar mucho aeróbicamente. Ah, bien. Sí, claro, así era. Vos sos una persona que pasó por distintos géneros, en realidad, por el tango, el folclore, la música popular en general. En ese momento hacías mucho tango, ¿verdad? No. Digo por las orquestas con las que vos estabas. Estando con Piazzolla, por ejemplo. Sí, pero lo que pasa es que... ¿Para dónde iban? Piazzolla iba para su lado, exclusivo. Sí. A ver. ¿Y vos te tenías que adaptar? Sí, sí, sí. Ahí tocaba la garganta. No olvidaste. Sí. Pero hasta ahí, yo pertenezco una generación que tiene formación folclórica. Yo soy de la generación que andábamos con la guitarra al hombro. Sí. Todos teníamos una guitarra y cantábamos ambas. Cantábamos folclore. Cantábamos Falú, Daba, los Yupanqui. Los Quijahuas. De Jada Gómez, Ariel Ramírez, los Quijas. Los Quijas son mis ídolos absolutos. Mirá. Los Quijahuas. Sí, sí, sí. Entonces, con Piazzolla yo accedí a un repertorio con raíz tanguera, pero no tango. Y después, al mismo tiempo que estaba con Piazzolla, me interesé mucho en el tango porque digo, este hombre viene de ahí y yo tengo que conocer a fondo esto. Y entonces empecé a meterme mucho en el tango y después de haber cantado con Piazzolla, grabé tango. Hice trabajos con Rubén Juárez, hice un disco con arreglos de José Ogieviecki, otro con guitarras. El tango es un repertorio hermoso, hermosísimo. Tenemos música, nosotros tenemos música maravillosa. Que no la usemos o que no la difundamos es otra cosa. Sí, es otra cosa. Tener, tenemos. Sí, seguramente por cuestiones de negocios, ¿no? Se difunde o no se difunde. Seguramente, sí, seguramente. Como es todo, ¿no? Lamentablemente. Pero es muy rico lo que tenemos, ¿eh? Es impresionante. Sí, sí, sí. Y lo que gusta eso, lo que pega eso en el exterior. Sí, justamente te iba a decir eso. Me imagino que en el exterior habrás, porque vos sos un tipo de mucho mundo, de haber tenido mucha experiencia afuera, lo que habrás notado, lo que esa música que acá tal vez no es tan reconocida, digamos, allá debe ser tres veces más. Es impresionante. Es impresionante porque te asombras de lo que ocurría. Pero Piazzolla es una figura consular. Piazzolla, no hay una orquesta de cámara en el mundo sinfónica que no tenga repertorio de Piazzolla. Todas tocan. O Adiós Nonino, o Oliver Tango, o Oblivion. Tocan todos Piazzolla. Pero popularmente, Mercedes Sosa en Italia es una figura enorme. que era enorme. Sí, sí, sí. Mercedes Sosa. Sí, sí, sí. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, ir a hacer shows, bueno, yo cantaba mucho repertorio de Astor, obviamente. Sí, seguro. Pero yo cantaba tangos tradicionales, por ejemplo. Cantaba Sur, por ejemplo. Y para mí fue una sorpresa enorme, porque Sur es un tango que no tiene final. No es final. No termina como para levantar nada. Sí, sí, sí. Y era ovación. Sur. Porque los músicos italianos me decían, tenés que cantar esto. Y vamos. Impresionante. Romance de Barrio era una maravilla cantarlo, porque era una satisfacción enorme el resultado. Tangos emblemáticos en esos lugares. En esos lugares. A 20.000 kilómetros. Sí, sí, sí. Impensado, ¿no? Impensado. Al menos en esos momentos. Sí, era una sorpresa gratísima lo que pasa con el repertorio argentino. Ariel Ramírez, no sé, te digo, Alfonsina y el mar, es una cosa súper conocida. Sí, sí, sí. La misa criolla es de culto en Europa. Es tremenda. Claro, va y viene acá. La misa criolla, la misa criolla. Claro, como que ya es autóctono de acá y uno no lo valora. Le decís a Ariel Ramírez, el ratón Mickey, lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, puede pasar, puede pasar. Mi amigo, ¿a qué edad tu primer disco? ¿Te acordás? Más o menos. El primer disco, sí, más o menos. Y tardó, tardó bastante. Sí, tardó mucho. Fue un simple NRSA que se hizo gracias al esfuerzo maravilloso de un amigo que se llamaba Edi Gonzalo. Y ahí grabé dos temas en un simple, ese fue el primero. ¿Y el EP? El primer EP es de Trova, del año, el de Piazzolla, del 75. ¿75? 75, sí. ¿Escribiste de pibre o ya eras grande cuando empezaste a escribir algunos temas? No, 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 cuando empecé a escribir. Sí, cuando empecé a escribir, ¿escribías de pibre o escribía de nada? Tengo temas de cuando era muy joven, muy chico, escribía también. Y después de grande también, pero lo que pasa es que con lo que yo escribo tengo algunos problemitas. No te llevas bien. No me gustan mucho, no, no, no. Lo que pasa es que además, Carlos, mirá, nosotros, cuando yo tenía 30 años, yo iba a Sadaí a buscar repertorio. Y era un trabajo bárbaro elegir, porque me venía con 40 temazos. Claro, claro. ¿Cuál dejo afuera? No, ¿cuál canto? ¿Cuál dejo afuera? Claro, entraba a Sadaí y te haría, por género o por lo que quiera, estaba Dino Ramos, estaba Tejara Gómez, estaba Ariel Ramírez, estaba Jalú, estaba Dávalos, estaba... No sé. Claro, ¿qué voy a cantar? ¿Un tema mío? Lo que vos quieras. Primero, primero agarrás el lápiz y lo guardás. Sí, sí, obvio. Tú tenés que elegir entre esos monstruos qué cantás. Entonces, es como que también el rigor que yo tengo con lo que canto, lo tengo con lo que escribo también. Porque lo que yo canto es algo que a mí me hubiera gustado escribir. Bien. Entonces, lo canto. Qué buena definición, qué buena definición. Claro, te sentís identificado. Claro, y si no es imposible... ¿Por qué yo no escribí esto? ¿Por qué yo no escribí esto? Una cosa así. Está bronca. Sí, sí, sí. ¿Cómo no se te ocurrió a ti? Claro. Pero igual has hecho discos con tu autoría, ¿sí? Sí, hay temas míos, hay temas míos. Sí, hay algunos temas míos. Mirá, acá me están... Acá hay mucha gente, sí. Sí, hay un montonazo de gente, Carlos. Mirá, acá Ángel Piteo dice, me gustaría escuchar el tema del señor José Ángel Trelles, Las cosas por su nombre. Ah, el himno nacional quería escuchar. Ese realmente... Justo quería escuchar el himno nacional. Ese piel de gallina, total. Es un tema... Eso es de Fernando Porta. Letra y música de Fernando Porta. Qué divino. Ese sí pensaste también. ¿Por qué no lo escribí yo? Pero eso... Mirá, el Colorado Porta me dio ese tema en el año 78. Y entonces yo digo, esto es un golazo. Plena dictadura. Me dijo, no, ahora no porque nos matan a los dos. Olvidarte, me dijo. Claro. Y yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo el diluvio que viene. Sí. Y pasó, 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 pasó. Y es por el 82 más o menos. Llegó a casa en el Colorado, que también valían hecho bolsa. Y tenía una carpeta azul en la que traía los temas. Me dijo, acá está el pan de nuestros nietos, me dijo. Ah, bien ahí. Mirá la F que se tenía. Eso te iba a decir, mirá cómo se la veía venir, ¿no? Y trajo el tema ese, las cosas por su nombre. Ahora sí. Ahora vamos. Es una letra preciosa. La verdad que preciosa. Antes que... Escribí muy bien. Antes de continuar con esto, ahora que dijiste el diluvio que viene, una compañera tuya del diluvio que viene hoy me mandó un mensaje para vos. Me dice, decirle que le mando todo mi amor eterno. Yo sé quién es y lo mismo para vos, Tana, querida, de mi vida. Es re grosa. Sí, hoy me mandó un mensaje. Peleábamos todos los días, pero la damos. Nos peleábamos mucho, pero la damos con toda mi alma. Es brava, ¿no? Es polvorita pura, pero... Yo creo que nosotros no fuimos pareja porque... Porque lo que no se dijo. No, a la semana uno de los dos haría por la ventana. A la semana. Sí. Pero la amo, con toda mi alma. Compañera del alma. Acá Héctor Richard dice, lo que hacían con Rubén Juárez de cantar dos tangos diferentes. Ah, sí. Y al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Mirá la gente, ¿eh? Como los seguidores. ¿Roxy? Ángel Piteos, buenas noches, señor José Ángel. Qué suerte de poder escucharlo. Ani La Carpinesa. Qué alegría verte, Pepe. Besos. Vilma Melsa nos está viendo. Luna Jorge Trelles. Un gran cantautor. Tenemos un poco como él. Un genio. Muchas gracias. La verdad que la gente se está copando siempre. Mandando acá, qué grande que es. La nota. Lo que hacía. Con Rubén Juárez. ¿Qué se siente cantar con esos genios? Con esos tipos que son... Es intransferible. Es tremendo, ¿no? Es intransferible. Mirá. Rubén Juárez me imagino que no tendría comparación para vos, ¿no? No. La fiesta más grande que yo he hecho. Extraterrestre. Para mí fue lo más grande que vi y oí en mi vida. Y mirá que yo viajé por todo el mundo y no me privé. Me he tomado... He ido a trabajar sin dormir por tomarme aviones al tiempo. Pero me fui a ver. Por ejemplo, estaba en Holanda y me fui a ver Aznabur a Bélgica. Y lo fui a ver porque ese tipo era un ídolo total. Sigue siendo para mí. Sí, sí. Era un genio. Ví a Aznabur, vía Jim Rebeco, vía Sinatra, vía Tony Bennett, vía Sidney Barley en Radio City de New York. Ví grandiosos. Mirá la gente que estás hablando, los nombres que estás tirando. Todos los vi en vivo en conciertos grandes. Sí, sí, sí. Y vi a Rafael, que en el momento que yo lo vi era un monstruo. Monstruo, Rafael, monstruo, sí. Era terrible. Sí. Y este... Pero el tipo que más me arrancó la cabeza a mí fue el negro Juárez. Subandoneo él solito con un aparatito para poner el pie, un replicable así. Con una maderita. Sí, y un seguidor. Y chavo. Y tocaba y cantaba el negro y se acababa el mundo. Y estar al lado de él cantando es intransferible. No lo podés explicar. Me pasaba lo mismo con Piazzolla. Y lo hablé eso con el negro, la vi. Porque un día chavábamos, los dos cantábamos con Piazzolla. Y yo le decía, yo no puedo explicar lo que me pasaba cuando cantaba con Piazzolla. Y me dice, no, yo tampoco puedo. Le digo, es intransferible. No, sí, no se puede decir. Te tiene que pasar. Estás a un metro y medio de moza. Claro, claro. Vos decís, son terrenales, pero no son terrenales. Claro. No, te quedás mudo. Si tomás conciencia plena, te quedás mudo. Es impresionante. Acá tenemos un mensaje de Gabriela Barreto. Sí. Me acuerdo de ir a verte a Barranca de Belgrano a un recital. A un recital. Muchos años pasaron. Sí, muchos. Sí. Mirá acá también. Vilma dice, lo recuerdo en un recital a fines del 97 en el Teatro Roma de Avellaneda. Sí, sí. Sí, cantaste mucho en Avellaneda, ¿no? Sí. Lindo, sí. Fui unas cuantas veces a Roma, sí. Y ahora fui con el Roma Nuevo hace, no hace mucho. Sí. Y está hermoso ese teatro. Bellísimo, bellísimo teatro. Sí, sí, sí. Se han ocupado mucho en el municipio para mantenerlo en su momento y para lavarle la cara en estos últimos años. Ah, hermoso está. Hermoso. Está precioso ese teatro. Sí, es un municipio que es muy activo. Yo soy de Herli, soy de Avellaneda eternamente, ¿no? Lo que es cultura, sí, es bárbaro. ¿Qué recuerdo, qué recuerdo, a ver, qué recuerdo de todos esos grandes con los que estuviste? ¿Quién te marcó más o tenés alguno que te haya marcado más hablando de Piazzolla? Bueno, ¿estuviste con Cacho Tirado también? Sí, con Cacho hicimos algo, sí. Pero el que más te marca es Piazzolla. Claro. Porque primero es el primer grosso, grosso, grosso que te dirige. Sí, sí, sí. Y que te entrena. Entrenar con Piazzolla no era boco de pavo. Ahí había que estar siempre bien. No se admitían afonía, no se disfonía, no se admitía arrugue de barrera, nada. Ahí, al frente y a la guerra y bancátela. Y encima tenés que salir y bien. Sí, muy bien. Muy bien. Claro, yo dije bien. Bien era mal. Claro, aprendés la profesión con un rigor mamita querida de Dios. Bueno, pero te está enseñando, como decís vos, un grosso, no te enseña cualquiera. Entonces, claro, ya tenés que... Claro, todos los argumentos que el tipo te ponía para hacer lo que te decía que tenía que hacer eran irrebatibles. Claro. Tenías razón. Siempre tenías razón. Aún cuando te daba una piedra para cantar, porque a mí una vez, por ejemplo, me dio una cosa... Madre bendita sea mi alma. Una cosa se llamaba Existir. Una Biblia era. Sí. Duraba ocho minutos, no sé, terrible. Y el arreglo, el único arreglo de Astor que a mí no me gustó en la vida era de hacer. Entonces, fuimos a Brasil. Entonces, íbamos a una gira a Brasil. Me dije, vamos a poner Existir en el repertorio. Le digo, maestro, eso lo canta Cadorna. Le digo, es muy difícil. Eso no, no, no. Me dijo, mira, pibe, la música es fácil o imposible. Es fácil o imposible, te dijo. Sí, sí. Me dice, mira, un cantante lírico, para poner el repertorio poquitito, así para salir a provincia, nada más, está dos años. Cantante popular está menos. Pero puede haber obras con dificultad, perdón, con más dificultad que otras. El asunto está en que el intérprete quiera vencerla. El asunto está en la disposición que el intérprete tenga para lograrlo. Entonces, hay obras que te van a costar 10 minutos, 10 días o 3 meses. Pero termina resultando fácil o imposible. Es decir, o te resulta fácil, pibe, o poné un kiosco, me dice. Claro, claro. ¿Y te salió el tema? Sí o sí era. Claro, y si no te tengo kiosco, seguro. Si no buscabas un proveedor. Pero yo me pasé tres meses, y además el tipo se pasó tres meses atrás de lo mismo. Porque, por ejemplo, llegamos al primer lugar de Brasil, por ejemplo, el que fue a San Pablo. Sí. Vamos a probar sonido en el primer teatro que vamos a hacer. Si el número 3 existía, y yo abrí el coso ahí. Y llegaba al número 3. No, 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 es largo, es muy largo. No, no, lo vemos después. No, no, cerraba. Te comías en la madre, sí. Y yo vivía, desde que salí de Buenos Aires, con un grabador sin fin, puesto sin fin, ocho veces el tema de cada lado, y el cassette, acá. Me lo sacaba para comer, para bañar, y para dormir, nada más. Después vivía haciendo tema. Llegamos a las siguientes ciudades, y el número 4 existir en los acabados. Así, hasta el último día, que fue Belo Horizonte, que yo viera Belo Horizonte, vamos a probar sonido, y dijo, vamos a existir, y marcó, 4, y arrancó. Y arranqué, y la canté. Y salió. Entonces, sí, salió. Terminó, y vino, y me dijo, muy bien, te felicito. Está muy bien, cantaste fenómeno, me gustó mucho. Bueno, gracias, maestro. Te puedo preguntar ahora, ¿qué te pasa con este tema, vos? Entonces, me corrí lejos, porque te metí un zurdazo, y te... Entonces, me corrí un poquito, le digo, le puedo decir la verdad, maestro, te estoy pidiendo la verdad. Le digo, es el único arreglo suyo que no me gusta. No importa, me dijo, hacemos otro. Yo era aliviado. Era tan fácil. Y me dice, ¿viste, boludo, que era fácil o imposible? Claro. Es maravilloso, eh. Tres meses después, me dijo eso. ¿Viste? Porque era fácil o imposible. Bueno, ahí salió, ahí está, ahí te lo tenés, ¿viste? Claro, era irrebatible. Esos tipos te marcan, te forman, y además te hacen ver que se puede hacer, que hay cosas que cuestan más y otras que cuestan menos, pero que se puede. Si está dentro de tu registro vocal, lo tenés que cantar. Claro. Te voy a hacer una pregunta sobre tu relación con alguien. Escuchalo. Oh, Roberto, eso es nuestro. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Qué material, ¿eh? Sí. Eso es un vals que escribimos con él, con Roberto, con Sandro. Que se llama Lo que no pudo ser. Uf. ¿Cómo empezaste tu relación con él? Leí en una revista que... Yo estaba haciendo teatro en ese momento. En una revista, en un reportaje a Roberto, en el que se quejaba porque no encontraba discos míos en la disquería. Ni día había hablado con él. Y en la nota decía, yo quiero comprar un disco de José Ángel Trelle y no lo encuentro. Voy a la disquería y no está. Entonces, conmigo trabajaba un músico que trabajaba con él, Pichón Grisigliones. Dije, mira, Pichón, yo no puedo. Roberto estaba haciendo, creo que el teatro, el Coliseo. Me parece. Digo, mira, yo no puedo ir a verlo al teatro porque los horarios no nos dan los horarios. ¿En los años, perdón? Pero por favor, decirle a este hombre que yo le agradezco. Y tenía que haber sido... ¿70 y pico? ¿80? ¿Puede ser 80, 81? Porque fue antes de Querido Sandro. Sí, mucho antes. Eso te digo. El club yo empezó en el 79. Querido Sandro, creo que fue en el 83, 84, por ahí. Más. ¿Más? Más tarde, sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, le dije a Pichón, le digo, por favor, agradecer a este muchacho porque semejante figura que diga esto de mí, qué sé yo, dale las gracias. Entonces, le dio el mensaje y él me mandó su teléfono, el rojo, ese que no tenía nadie. Sí. Y le dijo a Pichón, decirle que me llame. Y lo llamé y entonces empezamos a vernos, no con mucha frecuencia, porque yo estaba haciendo teatro y era muy difícil para mí. Yo tenía los días que tenía dos funciones, era agotador, el diluvio era una cosa durísima. Pero cuando paramos el diluvio, ya la relación con él se hizo casi cotidiana. Nos veíamos casi todos los días a Banfield, Banfield Village, como decía él. Y se dio una relación maravillosa, mucho más que de hermano carnal. Muy, muy, muy profunda relación con Roberto, profundísima. Sí, sí. Gran chico. Se abrió hacia vos, digamos. Sí, los dos. Los dos, el uno al otro. Los dos, los dos. Yo sé cosas de Roberto que nadie sabe y Roberto sabe cosas mías que no sabe nadie. Nos reíamos de eso. Nos reíamos de eso. Porque nos hemos reconfesado todo. Gran tipo. Acá tengo un amigo, ¿lo tenés ahí? ¿Francisco? Sí. Francisco, Coliseo 80 y 81, querido Sandro, 1990. Coleccionista, el amigo. Claro. También acá, también diciendo lo mismo, querido Sandro 90, 91, Fabián Ruiz también, otro sandrista de profesión. Este, habrá sido una historia muy rica, ¿no? Con Sandro, tremenda. Maravillosa, maravillosa. De una gran profundidad, de una... No sé, dos almas gemelitas, tipos que pensaban igual, sentían igual. Y Roberto, un tipo muy convencido de lo que pensaba, de lo que decía. Porque Roberto, yo nunca lo escuché bolasear. Nunca. El tipo, cuando se iba a hablar de algo, se informaba. Tenía ese... Conseguía el dato y después lo decía. Claro, no hablaba por hablar. No, 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 de todo, de todo quería saber. Muy interesado en todo, un gran plástico, un pintorazo. Roberto pintaba maravillosamente y dibujaba, que era una locura. Una locura. Y un creativo, tipo, con una cabeza infernal, ¿no? Vos sabés que hay un comentario que me llegó entre los coleccionistas, que dice que... ¿Viste el tema de Sandro? Tengo una historia así. Sí. Bueno. Entre coleccionistas dice que esa Tengo una historia así está basada en vos. Sí. ¿Tenés ese dato? ¿Estamos bien? Sí, él me lo escribió para un espectáculo que pensó que yo podía hacer. Y lo escribió para un espectáculo mío, que no se hizo después, por diversas razones. Sí, sí. ¿Él lo escribió para vos o basado en vos? Basado en mi historia y para el espectáculo. Ah, perfecto. Tenía, Roxy, vos. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Cómo surgió el tema Lo que no pudo ser? Es un tema que me encanta. Lo que no pudo ser fue así. A ver, yo volví de un viaje de Europa y me fui al barrio. Me fui a Liniers, que es de donde yo nací, y me fui a la placita de Santo Yari porque sí que estaban todos jugando a la pelota ahí y lo quería ver. Y no jugamos a la pelota. Nos pusimos a hablar y entonces uno me dijo, el taca borra fue que me dijo, flaco al fin de cuentas, al único que se le dieron los sueños es a vos. Porque todos soñábamos con jugar en la primera de San Lorenzo, de Boca, de Vélez, no sé. Sí, lo que fue. O de ser artista, o de ser famoso, qué sé yo. El único fuiste vos. Y medio no te ha pesadumbrado. Bueno, pero pará. Hay otras cosas en la vida. No sé, vos tenés familia, tenés esposa, tenés hijos. Eso es importante. No, no, eso no es un Oscar, es un hijo, pará. Sí, sí, está bien, flaco, dice. Pero ¿sabés qué pasa? Que lo que no pudo ser ya no va a ser nunca más. Claro. Porque ha pasado el tiempo. Claro, entonces a mí me quedó eso. Y esa tarde, esta tardecita, tenía que ir a la casa de Roberto y estábamos haciendo ese disco. Y era un brujo, aquel era un brujo. Entro, dice, ¿qué es el flaco? Dice, está anulado vos. Le digo, no. Sí, está anulado, ¿qué te pasa? Digo, no. Dicí, no, flaco, dice, porque a mí no me vas a confundir. ¿Qué te pasó? Digo, no, puede ser porque te conté. Dice, no, 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 flaco. Escribí. No hace daño eso. Entonces yo me puse a escribir y dice, yo le pongo música. Puse a escribir así y empezó a decir, como dijiste vos, lo que no pudo ser ya no será jamás. Porque ha pasado el tiempo. Tal cual. Y él empezó a poner música. Y yo le traía el música. Le dimos como hasta las seis de la mañana. No estábamos muy en condiciones de jugar. Te iba a decir, como lo que no pudo ser, ya no será jamás. Así, cinco y cuarto más o menos. Estábamos por ahí. Estábamos por ahí a las seis de la mañana ya. Claro, jugado. Roberto me dice, no vamos a decir si está bien o mal porque no vale nada lo que decimos ahora. Entonces me quedé a dormir. Me quedé a dormir porque me iba a la casa de cualquiera menos a la mía, ¿te imaginas? Sí. Entonces me quedé a dormir. Me levanté el otro día al mediodía, me lavé la cara, tomé un café. Me fui. Roberto dormía. Me fui a mi casa. Entonces a las cuatro de la tarde me llama Roberto y me dice, che, flaco, estoy fenómeno. Y eso está bien. No nos equivocamos. Está bien. Ah, bien. A mí me gusta, me dijo. Entonces ahí yo lo volví a escuchar y le dije, mira, a mí también. Mal lo está. Y aparte, ¿para qué lo vamos a contrarrecer? ¿Para qué nos meten problemas? No nos vamos a tirar entre nosotros. Claro. Está bien. No nos tiramos de las cartas, ¿no? Claro. Y nació así. Así nació ese tema. Sí, un temazo. Ese lo grabaste en un disco. Sí, lo grabé. Sí, sí, lo grabé. Desde este lugar del mundo también hiciste con él. Sí, eso también es nuestro. Los únicos dos temas que hicimos. Acá la gente, acá hay una mirada, una señora. Dice ecografía. Ecografía. Esto estoy leyendo yo también. Sí. Un tema precioso. Ah, sí. Sandra Dué. Eso yo se lo escribí cuando vi a Federico en la panza de la mamá. Sí. Ah, qué lindo. Cuando vi a Federico en la panza de María salió el... Y tiene música de Oscar Cardoso Campo. ¿Mirá vos? Porque yo en ese entonces, no sé qué trabajo estaba haciendo con Oscar. Y terminé el poema y se lo llevé. Y a él le gustó mucho y le puso música. Ay, lo hubiera escuchado. Sí. Mira, qué bonito. Qué bonito. Bueno, ahí tenés uno de los temas de los cuales vos decís, yo no lo quiero escuchar. Y sin embargo, es un tema real de tu vida. Claro. Sí. Sí. No, no. Yo cuando digo los que escuchan me refiero a la calidad que tiene. Sí, se entiende, se entiende, se entiende. Pero eso está hecho con un profundísimo amor. Sin dudas, sin dudas. Yo no te puedo explicar quién puede explicar. Porque te pasa cuando ves una ecografía y es tuyo. Eso que está ahí. El corazoncito mila. Los huesitos chiquititos. Por favor. Qué lindo. ¿Tengo alguno más? Ah, mirá. Héctor Richard dice, nadie interpreta como él la bicicleta blanca. Ah, mirá. Esa generación, te lo agradezco, pero hay compañeros que lo hacen todo muy bien. La bicicleta blanca también. Ah, mirá. ¿Tengo alguien más? No, no, no. Que siga. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. Mi amigo, a ver, mis últimas preguntas y el agradecimiento de que nos hayas acompañado con esta magistral charla, esta clase que nos has dado de tu vida, tanto a nosotros como a la gente que nos acompaña. Esto sería más o menos así. ¿Qué le debe... A ver, la música, ¿sí? La música. ¿Qué es lo que te dio a vos? ¿Qué es lo que te dio? Y todo. Todo. La música... Imagínate nada más que un día sin música en el mundo. Se cae. Vos imagínate que por 24 horas no suena nada de música en el mundo. Pero en lo personal, en la vida, ¿qué le agradeces? O sea, ¿qué tenés que agradecerle a la música? ¿Qué es...? Todo. Todo. El camino. Perfecto. ¿Qué te dio? El camino, el presente, el futuro, el pasado. Me dio alegría, me dio laburo, me dio fuerza. Sobre todo en las malas. La música ayuda mucho. La música es un refugio maravilloso. Aunque uno no sea músico, aunque uno no viva de la música, no sea un profesional de la música. La música cura. La música sana. La música alivia. La música hace mucho bien. Hace mucho bien. Y Treces, ¿qué tiene que reprocharle a la música? Treces, ¿qué le quitó? La música a Treces, ¿le quitó intimidad? ¿Le quitó jugar con el nene a la pelota? Eso sí. Porque tuvo que irse a alguna gira. ¿Qué le quitó a la música a Treces? Que hay que reprocharle a la música. No, no le reproche. Para ponerle un nombre a reproche, ¿no? ¿Qué le quitó a Treces la música? Sí. La infancia de Federico y de mi hijo, que no fue plena conmigo. Yo estaba de gira, hacía teatro, me iba a Europa. Estaba tres meses en Europa, venía un mes acá. Y la infancia de Fede no la disfruté. Ni él me disfrutó a mí lo necesario, lo suficiente. Claro. Está bien, jugamos la revancha después, pero... Sí, pero... Eso de la música a mí me lo quitó. Pero lo que no pudo ser... Ya no será jamás. Tal cual. Justamente, más o menos, acá tenés un ejemplo, ¿no? Ahí tenés un ejemplo. Sí, claro. Pero bueno... Si bien te ha dado otras cosas, ¿no? Obviamente, te ha dado otras cosas. Hay precios que pagar. Hay precios que pagar. Sin dudas. Sin dudas. Ay, déjame sacarme un... Sí, dale, dale, dale. ¿Vos trabajaste en alguna novela de televisión? ¿En una tira? ¿En una tira? Sí, ¿no? No. ¿Nunca? No. ¿Nunca hiciste ni una participación? Nada. Era, no me acuerdo. Creo que una vez hice un unitario. Ah, sí, sí. Yo me acuerdo. Que dirigió Juan José Yucid. Hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Sí, me acuerdo. Sí, un unitario fue. Un programa que duraba un programa. Sí, pero no... Y fue parte del staff justamente de querido Sandro. De querido Sandro, claro. Sí, pero no me gusta la tele a mí. No. ¿Te gusta más el escenario, el teatro? Sí, sí, sí. No me gusta la televisión, no. ¿Has cantado con filarmónica también, no? Me gustaba muchísimo trabajar con María. ¿Has cantado con filarmónica también? Sí, con la filarmónica de Colón, con la de Caracas, con la de Rosario, con la Orpheus Orchester de New York. ¿Y qué se siente estar ahí? ¿Qué, qué, qué? Te eleva, te eleva. Ya la, la, la... No sé, debe ser re groso, ¿no? No. Sí, es muy groso. Claro. Es muy groso. Es muy groso tener 90 de esos monos ahí. Estos vagos me están siguiendo a mí. No, yo no, no, no. La primera, la primera que fue con la filarmónica del Teatro Colón, me acuerdo que yo iba a ensayar al Colón, al subsuelo de Colón, a los ensayos, a la mañana. Y digo, estoy yendo al Teatro Colón, yo, a ensayar al auto, digo, ya, a mí me van a despertar en cualquier momento, me van a decir, ¿dónde vas? La cosa, el recorrido que te pasó en la vida es maravilloso. Desde Astor Piazzola para acá. Claro, ¿qué hago acá? Los monos que tocaban ahí, los tipos que tocaban ahí, era una cosa impresionante, los maestros que había ahí. Y yo cantaba. Eso fue muy groso. Y en New York con la Norfius, que ese año fue premiada a la mejor orquesta sinfónica de New York. Y ahí canté con esa gente. Yo veo el video y no, no, me parece que es un doble. Es una película de otro, ¿no? Claro, debe ser tremendo. ¿A qué nos dicen que le hizo un tema hermoso para Sandro? Hicimos, le hicimos con Sebastián Junta, hicimos un tema que se llama Eso es un amigo. Se lo regalamos para un cumpleaños. Ah, mirá. Sí. Y quedó en él. No, 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 lo grabamos. Ah, lo grabaron. Sí, lo grabamos, sí, sí, sí. Lo voy a buscar. No, no lo voy a buscar, se lo voy a pedir a este, si este lo tiene. Si lo tiene. A mi amigo Francisco, el que dijo esto, es amigo mío. Es coleccionista de Sandro y tiene todo, así que tiene ese dato y tiene el tema, así que se lo voy a pedir. Claro. A ver, acá Fabián Ruiz te manda también un sandrista de vocación. Saludos al señor Trelle, que se le nota la humildad y la buena persona. Es un genio. ¿Qué más, mi amiga? Ángel Piteo, qué hermosas palabras. La música es un refugio maravilloso. La música cura, es verdad. La música lo más. Gladys Noechat, qué razón tiene Trelle, lo que dice que la música sana y admiración. Impresionante. Maestro, la verdad, un placer enorme haber compartido este rato, esta clase, este recorrido de tu vida, que bueno, para nosotros es un honor tener un cantorazo, un tipazo como vos en esta tierra y que nos hayas representado por el mundo y hoy estés hablando con nosotros. Bueno, nada, es re groso, mi amigo. A vos, a vos, a vos. Muchas gracias a ustedes, chicas, besos. Gracias, gracias. Y cuando quieran. Cuando quieran. Muchas gracias. Acá estamos. Chao, gente. Un placer enorme, mi amigo. Gracias, Mundo Viso, te agradeces muchísimo. Gracias, mi amigo, gracias. Y por acá pasó José Ángel Pepe Trelles. ¿A dónde, papá?